El Ayuntamiento de Castellón avanza en la consolidación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad. 138 colectivos empresariales, vecinales, profesionales, políticos y sociales han participado en el primero de los tres foros programados para la redacción del planeamiento de Castellón. En este primer encuentro se han definido los encajes técnicos y jurídicos del documento de inicio, incluyendo los criterios de morfología urbana y de paisaje. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha remarcado el carácter participativo que se ha querido dar en la redacción del Plan General de Urbanismo. Y queremos que sea el Plan General de la Ciudad de Castellón. Un plan general por sí es participativo porque tiene la fase en la que luego hasta cada ciudadano puede hacer sus alegaciones, pero ahora estamos puliéndolo con los organismos técnicos, en este caso con las asociaciones, que son los que históricamente han contribuido también a enriquecer el plan.